Y casi dos años ya nos agarró la pandemia y justo en la temporada que teníamos que volver y nos dijeron que no había chance, estaban cerradas las fronteras y bueno, tuvimos que hacer un esfuerzo más para aguantar y bueno, por suerte ahora se han tranquilizado un poquito las cosas y el regreso esperado que siempre soñaba todos los días después de que me dijeron que no podía volver, que visitaba mi pueblo, mi gente y bueno, lo más importante que es estar con mi familia. Fueron momentos muy difíciles que no teníamos pensado vivir, creo que para toda la sociedad fue un golpe muy duro. Al principio la primera temporada se paró, no terminó. Me acuerdo que estábamos entrenando un día jueves y el sábado nos jugamos un partido clave y nos dijeron no, que parece que hay un virus, que se tienen que aislar, cuarentena y yo pensaba que iba a ser una o dos semanitas y íbamos a volver al ruedo y por cuestiones de la vida no se dio así. Tuvimos que estar tres meses parados, nos cerraron las residencias del club, cerraban residencias, hoteles, todo, así que nos mandaron a un departamento, todos los argentinos juntos y bueno, se hizo difícil la convivencia, éramos cinco o seis chicos en un departamento muy chiquito, nos teníamos que ir organizando las tareas para no agarrarnos de los pelos porque estar todo el día ahí metido es bastante duro, pero bueno, gracias a Dios se pudo salir y pudimos volver a jugar. En Cataluña están la mayoría de los equipos y ahí es donde estaba el centro de contagios y todo eso, entonces la mayoría de los equipos catalanes empezaron a trazarse con las fechas y se hizo un poquito complicado, pero bueno, al final se pudo terminar y terminamos un año bastante lindo. Nosotros, bueno, yo estaba jugando en los dos equipos, en la reserva y en el primer equipo y la verdad que la reserva nuestra no era un gran equipo, éramos un equipo de media tabla, pero bueno, por suerte tuvimos una buena temporada, lo que decíamos nosotros, la suerte también nos acompaña un poquito y pudimos estar ahí, creo que terminamos como quinto o sexto por ahí y bastante bien porque competíamos con equipos que quieran ascender a primera, nosotros no podemos porque como somos el segundo equipo del liceo no podíamos ascender nada y bueno, hacíamos un poco de competencia ahí, así le poníamos más difícil las cosas y bueno, tuve la suerte de que me llamaran también para el primer equipo y estar jugando ahí en primera que es un sueño, la verdad que estar jugando con los monstruos, eso es algo increíble, pero el problema que tenía yo es que al ser extranjero y no estar más de dos temporadas jugando allá, solo tenía seis partidos para jugar en primera, si no ya después no podía volver a reserva, así que tuve que cumplir los seis partidos y ya me quedé jugando en reserva. Sí, eso siempre, voy a tratar de volver con mi gente, con mi equipo, a ver si Racing me da la posibilidad de entrenar con ellos, por lo menos para moverme un tiempo, si no se puede, bueno, voy a tener que salir a correr o ir al gimnasio o algo, pero tengo que moverme porque si no los días pasan y hay que estar en rin. Bueno, Nahuel, nos alegramos mucho que puedas disfrutar, como dices, sobre todo de tus seres queridos, a cuidarse porque acá también está complicada ahora la situación con la pandemia, pero bueno, nos alegramos mucho de que hayas regresado después de casi dos años a Hachal y saber que bueno, nos estás representando de muy buena manera. Y sí, como lo digo siempre, siempre hay que ser agradecido de toda la gente que te ve crecer y la gente que te apoya el día a día, muchas veces no te mandan mensaje, nada, pero sabes que están ahí y que te siguen para todas partes y bueno, también lo hago por ellos, es la fuerza que me da estar allá en España solo porque es muy difícil estar lejos de mis padres, de mis familiares, de todo, pero bueno, hay que hacer un poquito de sacrificio y dejarlo todo. Gracias.